Hola, vamos a los deportes. El ajedrecista cubano Omar Almeida se tituló campeón del sexto torneo abierto de Maya en Portugal, que concluyó su novena y última ronda en horas de la mañana. Omar pactó tablas ante el portugués Andrés Sousa en 14 movimientos de una apertura Ruy López. Y con este desenlace, el gran maestro Antillano arribó a las cifras de 7,5 puntos y superó por desempate al colombiano Esteban Valderrama. Este desempeño valió a Omar para agregar 16,8 puntos a su coeficiente ELO. El cuarto puesto del certamen correspondió al también cubano gran maestro Yacer Quesada. Y gracias al colega Daniel Gotay, tenemos las palabras de nuestro campeón. Un saludo tenga toda la afición ajedrecística y Cuba en especial. Estoy muy contento de haber culminado el Open Internacional de Maya en Portugal y de haber obtenido un gran triunfo. Un torneo realmente muy fuerte, muchas figuras de renombre. Y bueno, estoy agradecido a todas las personas que me han estado apoyando, que han estado siguiéndome. Realmente muy contento. Ya estamos terminando el periculo por acá, por tierras europeas. Luego de la Olimpiada, bueno, este es el segundo torneo que jugamos. Anteriormente estuvimos en Mirandela. Y bueno, esta gira ha servido muchísimo para prepararnos para futuros eventos y esperamos seguir así, jugando lo mejor posible y seguir obteniendo buenos resultados. Un saludo a todos. Pasamos al béisbol. Cuba superó a Panamá ocho carreras por tres en la superronda del campeonato mundial sub-15 de béisbol que se desarrolla en la región mexicana de Hermosillo. En esta categoría se juega a siete entradas y el partido es válido a partir del cuarto inning. Y debido a presencia de la lluvia, pues se detuvo el encuentro en ese capítulo y precisamente sirvió para la clasificación. En el juego destacaron en el departamento ofensivo Alejandro Prieto y Sejian Pérez. Ambos con dos hits en dos turnos y una carrera impulsada, mientras que Michael Rodríguez remolcó par de anotaciones. Con este resultado, el equipo dirigido por Alexander Urquiola lidera la superronda con Japón. Ambos con dos triunfos sin derrotas. Hoy Cuba jugará con Puerto Rico a las seis de la tarde, hora de nuestro país. Y pasamos a la lucha. Como saben, nuestros equipos se preparan rumbo al campeonato del mundo que tendrá lugar entre el 10 y el 18 de septiembre en la capital Serbia de Belgrado. A través del periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, tenemos las declaraciones de varias de las luchadoras que se preparan rumbo al torneo. Bueno, me encuentro bien, la preparación ha estado muy buena. Hemos tenido la máxima ayuda de las muchachitas y estamos listos para ir para allá. Y estamos listos para lo mejor de nosotros, como siempre. Y como somos los guerreros nosotros, los cubanos, que siempre estamos guerriendo y bajados ahí. Dar lo mejor de mí, para que todo salga bien y cumplir mi sueño, que estoy trabajando en base a eso. Bueno, mi objetivo es siempre llegar a la cima. Me siento bien preparada. A lo mejor tuve esa mala pasada en el Panamericano, pero pienso levantarme. Tengo posibilidad en el mundial, ya que tengo que luchar con gente fuerte, pero a la vez ya las conozco un poquito más. Ya tengo más experiencia y a darlo todo. Bueno, me siento bien en la división de 55 kilogramos. Realmente, como se dijo, no estuve, no tuve que bajar mucho de peso. O sea, ahora mismo me siento cómoda. Casi toda la preparación la he hecho ahí cerquita del peso y estos últimos días la he terminado con el peso. Entonces creo que me siento bastante fuerte y preparada para obtener el resultado que se quiere. Yo siempre, como digo, voy por el oro. Esa es mi meta siempre. Pasamos al voleibol. Hoy es día de descanso en el Campeonato del Mundo y ya se sabe que Cuba jugará ante Italia este sábado en los octavos de final de este evento del voleibol masculino que se desarrolla en Polonia y Eslovenia. La mayor de las antillas clasificó en el puesto 14 y le corresponde jugar contra el mejor primer clasificado de grupo, que por desempates Italia. Este equipo viene de triunfar en el Campeonato Europeo del 2021 con una nueva generación, encabezada por Alessandro Michieleto. El partido está previsto para las 3 con 15 minutos de la tarde, hora de Cuba, y será transmitido por la radio y la televisión cubana. Y la Comisión Nacional de Béisbol anunció que en horas de la madrugada falleció en Santa Clara la gloria del deporte cubano, Alejo O'Reilly Morejón. O'Reilly nació el 25 de enero de 1961 en el municipio de Quemado de Guines, en la provincia de Villaclara. Durante 16 series nacionales bateó para 303 de promedio ofensivo con 240 cuadrangulares. Su fuerza al bate lo llevó al equipo Cuba, donde estuvo en varios eventos internacionales como los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 y la Copa Intercontinental de 1989 en Puerto Rico. Sin dudas se le recuerda por su actuación en la Copa Intercontinental de 1987 en La Habana, cuando en la final ante Taipei de China conectó un largo cuadrangular por el jardín derecho al lanzador Juan Pingyang, que dejó al campo a los asiáticos y celebró el cuarto título de esos torneos para Cuba. Llegue a familiares y amigos, nuestras condolencias. Y me despido informándoles que a las 2 de la tarde jugarán Villaclara y Santiago de Cuba en el segundo partido de la final de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado al mediodía. Música Música